Son tus cabellos rebeldes Los que enredan mi mente Esa boca que me haces Y las heridas que dejan Esas manos de seda Esos labios de fresa Y entre amar y odiar El vicio de tus besos me domina Entre amar y odiar Me nacen melodías que cantar Dueles pero gozo Ríes aunque lloro Vides pero nunca más Dueles pero gozo Ríes aunque lloro Cuales y no sé soltar Tú vives libre a tu tiempo Tan igual que los vientos Regustando el momento Yo intenté contenerte Con mi amor convencerte En mis sueños tenerte Entre amar y odiar Me miento a mí mismo y me la creo Entre amar y odiar Entre amar y odiar Escribo un bolero Dueles pero gozo Que me soles Dueles pero gozo Ríes aunque lloro Vides pero nunca más Dueles pero gozo Dueles pero gozo Ríes aunque lloro Quiero renunciar a ti Pero te busco en otros labios Cuando veo que otros brazos te poseen Y aunque yo busco en otros labios Y aunque yo busque otras pasiones O escriba más canciones Para amarte hay millones de razones Dueles pero gozo Dueles pero gozo Entre amar y odio, escribo un bolero que me sona Dueles, pero gozo, ríes aunque lloro Vives, pero nunca das Dueles, pero gozo, ríes aunque lloro Vuelas y no se sueltan Son tus cabellos rebeldes Los que llevo He lamentado Música 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 Música